¿El hombre cada vez pierde más sus valores o solo respeta aquello que nos han implantado? Hoy toca hablar de una de las creadoras de contenido con más seguidores, y aunque no lo creas, Yerimua tiene una comunidad que la apoya demasiado. ¿Pero qué es aquello por lo que ahora ha sido funada? Subió un video a TikTok bastante fuerte que decía lo siguiente, cuando cae el que decía que no es de los que se clava y está más clavado que Jesús en la cruz. Tal vez seas de las personas que piensen que cada quien tiene su derecho de pensar y esto no está mal, pero aquí va la doble moral si una persona hiciera esto. Pero no burlándose de Jesús, sino de la comunidad LGTB, ¿qué sucedería? ¿No hay marcas que hasta le quitan el patrocino a las personas que hacen esto? Pues si bien, su público la apoyó, pensando que esto no está mal, ya que ella no cree en Jesús. Pero el chiste de creer o no creer no te da el derecho a burlarte de la creencia o religión de alguien, simplemente se respeta. Si Dios existe entonces ¿por qué hace que los niños sufran? ¿Por qué Dios no hace algo por todos esos niños indefensos de la calle? Así que no metan a Dios en esto porque real yo me puedo extender, extender y extender. Así que no metan la religión donde no cabe. Sé que su manera de negar la existencia de Dios es básica, ya que como tal usan siempre la excusa de si Dios existiera no permitiría esto, pero si Dios reaccionara como el ser humano piensa, ¿la humanidad aún seguiría viva? Lo triste de este asunto es que esta idea se la da a sus seguidores que la mayoría son muy jóvenes y tristemente se la compran creyendo esto. Aunque no tenga el gusto de conocer cómo es en persona, es triste saber que una persona que mueve a muchas masas no respeta a los demás. ¿Pero tú qué opinas de esta situación? ¿Será una de tantos famosos que se burló de Dios y terminó mal o solamente una funa que se olvida en unos días? Te leo en la caja de comentarios.